W. Lucía en Toa Alta, me encuentro con el ilegal Chicano y ya vimos que la confianza en la que muchos dudaban la pudieron sobrepasar ustedes por encima de Gilbert y Pedro Portillo. No, no, esto no se trata de confianza, esto se trata de hacer el trabajo como se tenía que hacer. Él enfocado en su trabajo y yo enfocado en mi trabajo, la confianza eso nunca va a estar. Simplemente yo hago esto por Edi Colón, como lo dije. Él hizo su trabajo y yo hice mi trabajo, mira el resultado. Perdónenme que llegué tarde, ya Chicano empezó a hablar de más. Sí, se estaba echando todo el crédito. Esta noche fue un ejemplo claro que cuando Chicano y yo estamos en la misma página, aunque no podemos estar en la misma página si Chicano sigue cometiendo los errores, pero borrón y cuenta nueva, una victoria, Chicano y yo somos una pareja que tienen, tienen que tener en cuenta. Dile ahí Chicano. Claro, claro, si no me sigues agolpeando dentro de los encuentros, tú no sigues cometiendo esos errores tuyos, pues claro, prometemos ser grandes luchadores, grandes, pero sabes qué, tan grandes que cuando me estoy creciendo tú me bajas porque siempre me das un golpe. Pero fíjate eso, ganamos el encuentro, de ahí en fuera no me importa, enfócate tú en tu carril, yo me enfoco en mi carril y llevamos la carrera en paz. Eso es lo importante, victorias, Chicano y yo, más unidos que nunca. Ahí tienes una buena expresión, Chicano y yo, más unidos que nunca. Unidos que nunca. ¿Eso es lo que significa estar más unidos que nunca? Eso es tal, hombre. No, no, no.